Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traje para compartir este hermoso cuento titulado El genio de la tinta negra, escrito por Canela y pertenece a la editorial La Brujita de Papel, con las ilustraciones de Eugenia Novati. Es una historia muy original porque nos cuenta la historia de Seferino, que es un alumno que estaba repitiendo cuarto grado y al que le costaba muchísimo escribir. Así que vamos a ver qué nos cuenta Canela. Bueno, antes que nada les muestro, esta es la escuelita que estaba en el medio del campo a la que concurría a Seferino. Ahí estaba una escuelita humilde con la bandera flameando y un sol porque esta historia transcurre por la mañana. La escuela estaba bien en el campo, lejos del pueblo. Los chicos venían en bicicleta, corriendo o a caballo, siempre contentos, sobre todo en los primeros días, cuando las clases empiezan y todo es nuevo. Los cuadernos, las tizas, los lápices de colores. Había una caja grande de lápices para dibujar. Se repartían. Cada uno podía elegir hasta cinco colores. Como Seferino se sentaba en el fondo de la clase, elegía el final y a veces no encontraba los colores que a él le gustaban. ¿Y por qué se sentaba Seferino en el fondo de la clase? Porque estaba repitiendo cuarto grado. Era el más alto y algunos decían en voz baja que era el más sonso. Ese año estrenaban bancos nuevos. Así es, no eran como los viejos que rechinaban y estaban tan gastados. Seferino eran blancos, brillantes y con solo pasarles un trapito se les limpiaban las manchas. A Seferino no le tocó banco nuevo porque era el alumno número treinta y uno y habían llegado solo treinta bancos. Así que acomodaron en un rincón ese banco de antes de madera oscura. Tenía rayas, manchas, dibujos y palabras escritas con cortaplumas. El banco protestaba un poco cuando Seferino se movía, pero a cambio de eso tenía una hendidura para las lapiceras donde cabían justo su birome y los cinco lápices de colores. Lo más raro, sin embargo, era el agujero calado a la derecha. Antiguamente se encajaba ahí un frasquito. Eso le contó la mamá a Seferino. Su mamá había ido a la escuela hasta tercer grado, así que sabía. No había biromes entonces, le dijo. Los chicos escribíamos con tinta y mojábamos la pluma metiéndola adentro del tintero. Si la pluma cargaba mucha tinta para no manchar el cuaderno, usábamos papel secante. En las cosas de antes pensaba Seferino cuando no entendía lo que la señorita explicaba y se quedaba mirando su banco oscuro y el agujero tan redondo. Hoy, por ejemplo, en el pizarrón decía, 21 de marzo comienza el otoño. Escribimos en el cuaderno. ¿Saben lo que me pasó esta mañana? Y dijo en voz alta para que escuchen hasta los del fondo. Todos tienen que escribir, contar por escrito algo que les pasó esta mañana. Algo lindo, algo interesante, algo nuevo. Seferino se asustó por dos cosas. Escribir era lo más difícil y a él no le había pasado nada lindo, nada nuevo, nada interesante. Había tomado mate cocido bien temprano. Le dio mate con leche y pan también a sus hermanos más chicos, porque su mamá estaba enferma y su papá ya se había ido a cosechar. Se le hizo tarde, entonces caminó todo lo rápido que pudo el trecho largo que lo llevaba a la escuela. Bueno, pensando un poco, algo le había pasado en la mitad del camino. Se le saltó un botón del delantal y perdió tiempo buscándolo. Todo era barro y huellas en ese lugar. Por fin lo encontró y se lo guardó en el bolsillo. El delantal le quedaba chico, pero eso no se lo iba a decir a nadie. Así que se quedó quieto mirando a través de la ventana. Descubrió un venteveo que seguro estaba mirando por ahí cerca, porque llevaba una ramita en el pico. Y después, sin saber qué hacer, volvió la vista a su banco oscuro y al agujero redondo. Lo miró más de cerca, porque observó algo raro. De allí salía un hilo de humo que se iba haciendo más y más ancho. ¿Qué sería eso? Y de golpe, del agujero mismo, salió una espesa nube oscura, que llenó como un remolino el techo del aula. Desde arriba gritó, ¡quietos, que nadie se mueva! La nube tenía una gran cabeza, los hombros anchos y los brazos cruzados. ¡Soy el genio de la tinta negra! Dijo con voz de pozo hondo. Pero nadie pudo escuchar esto. Todos se habían quedado inmóviles. La señorita que estaba levantando un cuaderno quedó con el brazo en el aire. Luis, a punto de rascarse un tobillo, así quedó, agachado para un costado. Rosita, abriendo la cartuchera. Pepe, mordiendo la punta del labirome. Todos duros y quietos, como en el juego de las estatuas. La nube miró a Seferino y le guiñó un ojo. ¡Ey, Seferino! ¡Ya te dije! ¡Soy el genio de la tinta negra! ¡Vamos! ¡Ponete a escribir! Esta mañana... ¡Seferino! 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 ¡Me escuchás! ¡Sí, sí, sí, sí! Le contestó Seferino. ¡A mí me habla! ¿Y qué escribo, don genio? Entonces, el genio le dictó. Esta mañana, la señorita Aurora nos pidió que escribiéramos algo que nos había pasado esta mañana. Algo lindo, algo nuevo, algo diferente. Y como yo me asusto cuando me piden que escriba, escriba con B corta, porque hago muchos errores, miré el agujero de mi banco porque me gusta y porque me sirve de basurero. Por ahí tiro papeles y cuando saco punta al lápiz, dejo que se caigan por ahí las basuritas de los lápiz. Pero hoy de ahí salió un humito y después una nube y le dijo a todos chito, chitón, quietos, nadie se mueva. Pero yo no me quedé quieto y a lo mejor por eso me miró y me dijo que contara que él era el genio de la tinta negra, que debe ser la que usaba mi mamá cuando era chiquita, porque yo nunca usé. Me parece que el genio es mi amigo porque me ayudó a escribir. De golpe no lo vi más al genio, no había nube ni había humito, el agujerito redondo nomás. Pero había ruido y vi que Luis se estaba rascando el tobillo y que mi señorita ya había puesto el cuaderno arriba del escritorio. Y me parece que esto que me pasó es lindo. Y yo lo escribí. Miren la letra de Seferino, con muchos errores, pero lo escribió él. La señorita Aurora vio que Seferino levantó la mano antes que nadie. ¿Terminaste? le preguntó la maestra. Sí, respondió Seferino con la cara colorada, porque ella le regaló una sonrisa muy linda cuando le dijo, Sefe, sos el primero. Esa tarde, el camino de vuelta no le pareció largo a Seferino, porque le había pasado algo nuevo. La señorita Aurora dejó escrito con lápiz azul en su cuaderno. Muy bien, diez. Felicitaciones, Seferino. Tu historia ha sido la mejor de la clase. Hay algunos errores de ortografía, pero a lo mejor entre el genio de la tinta negra y yo podemos ayudarte a corregirlos. Ese genio, ¿de dónde había salido? ¿Volvería? ¡Shh! Chito, chitón, pensó Seferino. Y se puso a correr para llegar rápido a su casa. Y colorín colorado, esta hermosa historia de el genio de la tinta negra se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!